Acaba de finalizar una reunión en la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua, en donde el Administrador Municipal, Pablo Silva, en conjunto con representantes del Sindicato de las Ferias de Abastecimiento y Feria Libre de San Vicente, han determinado ciertas medidas con respecto a lo que es el funcionamiento de estas ferias, entendiendo su importancia para la cadena de abastecimiento durante esta contingencia y emergencia sanitaria de coronavirus. Pasemos a escuchar lo que se determinó y las decisiones en base a esta reunión. Estamos dando un nuevo horario y el horario va a ser desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¿En qué consiste? Que las personas, los clientes que quieran venir a comprar a ese horario de la noche, tienen que hacerlo con salvoconducto. Después va a seguir la gente, hasta las 8 de la mañana van a estar solamente los mayoristas. Desde ahí van a seguir los minoristas hasta las 13 horas. Eso es del día martes. Ese es el nuevo horario que se ha tomado y con varias restricciones que tenemos, que vamos a trabajar con puestos de dos muestros, vamos a ocupar solamente dos metros las personas. Nos vamos a restringir para que queden espacios separados para evitar más contacto con la gente. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué otra medida, aparte de eso, cuál es el llamado que le hace usted a la comunidad con respecto a que tomen ellos también las medidas, como por ejemplo lo que se decía, de que vaya de una sola persona a comprar, que no vayan, ojalá, los adultos mayores ni enfermos crónicos? Claro, también el ingreso de personas que van a asistir a la feria, la idea es que vayan ingresando de a uno, máximo de a dos personas para no congestionar mucho el espacio. Aparte que se está trabajando en eso y también a nuestros socios, que todos lleven una botella con agua, con cloro, clorada por favor, para que tengan para ir lavándose las manos, usar guantes, mascarillas. Nosotros funcionamos el día sábado de las 7 de la mañana a 2 de la tarde con todas las medidas que tomamos en la feria anterior, que trabajamos 4 metros por 4 metros libres y cada socio tiene que trabajar con guantes, mascarillas y tener agua a la mano y gel. Y vamos a seguir trabajando en el mismo horario que fue el acuerdo que llegamos hoy día en la municipalidad. Así que se invita a la comunidad que se adapte a ese horario y en lo posible que no vayan con personas de avanzada edad y no vayan con niños, para evitar aglomeraciones y evitar un posible contagio. Bueno, nos hemos reunido hoy día con los sindicatos de ferias libres, el de abastecimiento, para ponernos de acuerdo en cómo va a funcionar la feria. Aquí lo importante y lo que ha recalcado el alcalde es recordar la seguridad y la salud de las personas. Por eso nos interesa que vaya lo menos gente posible, eso quiere decir que vaya solamente una persona por familia, en el caso de la feria minorista y en el caso de los comerciantes, no es cierto que vayan en horario, que no pongan en peligro a más gente y sobre todo que no se aglomeran. Las ferias son un punto esencial en el abastecimiento de la población por eso están utilizados solamente en la venta de alimentos y útiles de aseo porque es donde se provee de su alimentación y por eso hemos mantenido funcionando las ferias que son tan importantes. Pero además hay que hacer un llamado al autocuidado de la gente que efectivamente para ir a proveerse de frutas y verduras vaya solamente con una persona por familia, que tome la distancia con los demás comerciantes, con los demás compradores para que efectivamente no corra ningún riesgo su salubridad aquí en la comuna. Reiteramos a que se informen solamente a través de los medios oficiales a nivel nacional y también comunal, como por ejemplo las redes sociales de la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. San Vicente previene.